¿Vos decís que es mucho este uso? Bueno. Para que tengamos una idea de tamaños, el VIH es algo así como 69 veces más chico que el linfocito T. La célula en la que se reproduce. O sea, que si yo fuese una partícula de VIH, el linfocito T sería algo así como un edificio de 70 pisos con amenitis. No me quiero imaginar lo que pueden salir esas expensas. Hola, yo soy Carva y con Fundación Huésped en este video te vamos a contar la historia de los pacientes que se curaron de VIH en el mundo. Si todavía no estás suscrito al canal de la Fundación Huésped, dale a la campanita ahora mismo porque próximamente se vienen más videos y más historias. Los virus se reproducen solamente dentro de células vivas, usándoles toda su maquinaria. Por eso es que se debate tanto si tienen vida o no. Porque vivir parece que viven, se reproducen y todo, pero siempre lo hacen en casa prestada. Vayamos de a poco. Tal vez sea medio obvio, pero lo primero que tiene que pasar para que un virus se reproduzca es que entre a la célula. El ingreso del virus se da cuando las membranas externas del virus y de la célula se fusionan. Entonces ocurre un proceso que se llama endocitosis. Y para que haya endocitosis, primero, sí o sí, el virus o sus proteínas tienen que interactuar con los receptores y los coreceptores de la célula. Si seguimos con la metáfora del departamento, es como llamar a la puerta. Para que te abran, primero tenés que tocar el timbre o bueno, mandar un mensaje de estoy abajo. Eso, de alguna manera, le da el ok al virus para que el proceso continúe y ocurra la endocitosis. En el caso del VIH, la proteína GP120 del virus interactúa con el receptor CD4 de la célula. Y la proteína de envoltura del VIH con el coreceptor CCR5. Son como dos muelles para que el virus llegue y se una a la célula. Igual no se preocupen, estos nombres no se los tienen que acordar de memoria porque no entran en el parcial. Pero préstenme atención, que acá la cosa se pone un poco más interesante. Las personas tenemos características diferentes, como nuestro color de pelo o color de ojos. Estas diferencias se dan porque los genes para esos caracteres aportan esas diferencias. Es decir, que en la población hay genes distintos que llevan a que se expresen esas características diferentes. Eso que pasa en el color de ojos o el color de pelo, también pasa en todas las demás características de un ser vivo. Y encima, pasan a varios niveles. Por ejemplo, a nivel molecular, en los receptores y coreceptores que tienen los linfocitos T. Hay una mutación en el gen del coreceptor CCR5 llamada delta 32. Esa mutación hace que el CCR5 sea un poquitito diferente. Pero esa pequeña diferencia es suficiente para que la interacción con la proteína del virus no ocurra. Y si no interactúan esas proteínas, el virus no puede entrar. Y si el virus no puede entrar, no se puede reproducir. Entonces, esas personas, las que tienen la mutación delta 32, son naturalmente inmunes al VIH. Esa mutación está presente en alrededor del 1% de la población mundial, que son naturalmente inmunes al VIH. Pero habíamos dicho que en este video te íbamos a contar la historia de los pacientes que se curaron. Y no me olvidé de eso. Así que allá vamos. El primer paciente curado de VIH, conocido como paciente de Berlín, vivía con VIH y estaba en tratamiento antirretroviral. En 2011, fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer en el que proliferan demasiado algunas células de la sangre. El tratamiento indicado fue el trasplante de médula ósea. La médula ósea es un órgano que se encuentra dentro de los huesos. Su función principal es la de producir células de la sangre y las células del sistema inmunológico, entre las que se encuentran los linfocitos T, que ya sabemos que son. Antes de realizarle el trasplante, al paciente de Berlín le eliminaron todas las células que había fabricado su médula ósea para reemplazarlas por las que aportó el donante. Lo que no sabían los médicos era que, de pura casualidad, el donante del paciente de Berlín pertenecía a ese 1% de la población que tenía la mutación delta 32. Gracias a ese tratamiento, los nuevos linfocitos T que fabricaba la médula ósea trasplantada pasaron a ser inmunes al VIH. Luego del trasplante, que salió bien, y al ver que no había rastros del VIH, al paciente le suspendieron la terapia antirretroviral. Y luego de un tiempo de indetectabilidad sin tratamiento, fue declarado curado. Hasta su fallecimiento a causa de la leucemia en 2019, nunca más se encontraron rastros de VIH en su cuerpo. Luego hubo otros pacientes que llegaron a la cura de manera similar. En total fueron 6, y el de Düsseldorf de febrero de 2023 fue el último hasta el momento de grabar este video. Estos tratamientos no son posibles de extrapolar a todas las personas que viven con VIH, por varias razones. Entre ellas, que el trasplante de médula ósea está indicado para quienes tienen alguna enfermedad grave, como la leucemia, y es un tratamiento bastante complejo. En este caso, el riesgo es mayor que el de seguir con la terapia antirretroviral. Y como vimos en el video anterior, que si no lo viste te recomiendo que lo hagas, al poco tiempo de terapia antirretroviral, los pacientes pueden llegar a tener el virus indetectable, vivir normalmente, su sistema inmune puede estar muy bien, y además, no transmiten el virus por vía sexual. Pero la historia de los pacientes que se curaron del VIH no deja de ser maravillosa. Parece que incluso en los desafíos más grandes, siempre le terminamos encontrando la vuelta. Aunque nuestras chances sean solo del 1%. Nos vemos la próxima.